Muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy para este encuentro del segundo bloque de liderazgo educativo y trabajo en equipo de esta propuesta de estrategias socioculturales en contextos de vulnerabilidad para orquestas, coros y otras iniciativas musicales. Desde Soy JAR estamos realmente muy felices de poder encontrarnos en un ámbito en el cual nos adentremos en aspectos que normalmente no se vinculan con el quehacer de la música, como lo puede ser el liderazgo. Sí, somos especialistas en trabajo en equipo, pero la propuesta que hoy nos trae Diego Luz Uriaga seguramente nos va a inspirar enormemente. Desde Soy JAR estamos muy felices de que hoy este espacio lo lidere Diego Luz Uriaga, pero antes de presentarles el día quiero darle las gracias especialmente a Flavio Garber, que es quien coordina el programa de orquestas y coros para la equidad y que es realmente un eslabón fundamental en toda esta tarea. Así que Flavio, muchas gracias por la invitación de siempre y por el amor con el que haces tu tarea, que salta a la luz cada vez que hablo con vos. Así que primero, lo primero, gracias Flavio. Y ahora sí, presentarles a Diego Luz Uriaga. Si ustedes googlean a Diego Luz Uriaga les van a salir infinidades de links. Es un capo en todas las áreas en las cuales ha trabajado. Sí, es una presentación un poco informal, que debería ser formal. Pero no la puedo hacer demasiado formal porque lo conozco a Diego, lo atesoro entre mis amigos nuevos, es un amigo de la pandemia, un amigo que me lo hice de esta manera, a través de una pantalla. Y sí, puedo despersonalizarlo diciéndoles que es un ingeniero, que tiene un máster en administración, que estudió fuera del país, que lo llaman de todos lados para que asesore. Y les puedo decir todas las cocardas de Diego, pero no se van a enterar de quién es Diego si yo me centro en eso. Diego es una persona que los va a incomodar hoy. Y los va a incomodar para su bien, y para el bien de todas nuestras iniciativas. Es una persona que tiene la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, aun cuando no lo podemos ver. Y creo que en el contexto en el cual nos movemos, con estos sueños que llevamos adelante cada uno de nosotros en nuestras iniciativas, encontrar a alguien que se salga de los títulos de ingeniero y de máster en miles de cosas, y que se ubique en esa parte en la cual aparece la genuina preocupación de Diego Luz Uriaga. Y que es la siguiente. Me esfuerzo por hacer de este mundo un lugar conectado, donde cada ser humano pueda marcar la diferencia. No hay futuro sin un desarrollo sostenible e inclusivo. Necesitamos aprovechar el poder de la inteligencia colectiva para eliminar las barreras sociales y económicas existentes. Ese es Diego. Ese es el corazón de Diego. Y eso es lo que hoy va a guiar este encuentro. Así que les pido que abran todas las antenas, se saquen todos los posibles prejuicios que pueda haber. Cada vez que uno empieza a aprender algo, hay alguna cosa ahí dando vueltas. ¡Córranlas! Porque realmente va a ser un momento que van a atesorar. Y quiero presentarles a Ana Belén Favón, que es también un miembro fundamental, un eslabón fundamental de Soyjar, a quien aprecio y la considero mi amiga. Y hablo de amistad porque sé que muchos de ustedes trabajan en función de primero el corazón y después la acción. Entonces nosotros nos unimos con las personas con las cuales podemos construir. Y hoy, en esta tarde de Primavera Gris, al menos acá en Paraná, hay 20 personas reunidas porque creen que se puede construir un mundo mejor. Así que Ana Belén Favón, Coordinadora General de Soyjar, y quien no prendió su cámara, pero que los saludó al comienzo, Janet Cabrera, que se ocupa de la parte institucional de Soyjar. A todos ellos, muchas gracias. Y no les robo más tiempo, los dejo con Diego. Bueno, primero buenas tardes. Tengo un serio problema porque me emocionaste y ahora no puedo hablar. Así que bueno, cortamos acá y no sé qué hacer porque muchas veces me han presentado pero de corazón nunca me presentaron así. Y la verdad que es hermoso. Creo que lo más importante de lo que dijo Marcel es este aspecto de qué es lo que me motiva fundamentalmente y es encontrar en cada persona ese potencial único, eso que lo hace único o única y que realmente nos permite hacer la diferencia. y la idea de hoy que vamos a trabajar junto con Ana es aplicar un poco esto a un aspecto que suena raro tal vez en temas musicales que es el concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo no es un concepto simple o no es un concepto tampoco que uno lo diga bueno, liderazgo es esto. Liderazgo tiene muchísimas escuelas, tiene muchísimo debate, tiene muchísimas cosas. Y la verdad es que no tiene el menor sentido debatirlos. Hay liderazgos digamos más orientales, más occidentales, hay liderazgo en servicio, liderazgo en lo que fuera. Pero solo para que tengan una idea háganse la siguiente pregunta. Pero háganse la bien. Ah, perdón. Y aprovecho para decirles algo. En la medida que puedan y si no es no es que tengan alguna dificultad me gustaría prenderla en la cámara porque me gustaría verles la cara mientras mi casa habla lo que sea que pueda. Háganse la siguiente pregunta. Ustedes están en una reunión en sus trabajos, en la orquesta, en donde sea y dicen bueno, vamos a tomar una decisión. Ustedes al tomar la decisión tal vez hay cierto tipo de liderazgo. Hay un liderazgo verticalista, puede haber un liderazgo horizontal, hay muchas maneras. Ahora, el tipo de liderazgo para cuando decidimos algo en una orquesta tal vez es un poco diferente a esta situación. Supónganse que ustedes van en un avión y el avión tiene fallas. Y entonces viene el comandante de la nave y les dice queridos pasajeros hagamos una reunión entre todos y veamos cuál es la mejor manera de resolver esta situación de emergencia que tiene el avión. Lo más probable es que se desmayen antes de que pase cualquier cosa porque lo que dice es ¿sabes qué? A mí no me importa opinar sobre la situación del avión porque no tengo la menor idea. Yo quiero que me lo resuelva. por eso sos el comandante. Entonces evidente que en tres ejemplos los estilos de liderazgo que uno puede buscar son completamente diferentes. No hay un liderazgo perfecto. No hay un liderazgo único. No hay un liderazgo mejor que otro que fuera en ese contexto. Sino que en realidad lo que va a pasar es que cada liderazgo va a tener una practicidad una utilidad en algún lugar. Lo que vamos a hacer nosotros hoy además de mostrar el contexto mundial en el que estamos con respecto al liderazgo es trabajar. Trabajar de manera co-creada y la co-creación es importante en este tema porque justamente viene a significar eso que Marcial les comentaba de la inteligencia colectiva. Entonces si ustedes me permiten yo voy a ir ya compartiendo una presentación y quisiera por favor que me confirmen si lo están pudiendo ver. Bien. Lo estamos pudiendo ver. Perfecto. Perfectamente. El primer punto y más importante es el tema de los paradigmas. Si hay algo extraordinario de lo que pasó con el tema del COVID recientemente digamos los últimos dos años es cuántos paradigmas hay en crisis y cuántas cosas están sucediendo que alteran nuestra vida. tal vez una manera de interpretar es en el siglo XX hay una visión lineal del mundo entendiendo por visión lineal esta idea como que todo pudiera extrapolarse como sigue esto bueno seguimos creciendo seguimos consumiendo seguimos depredando seguimos haciendo esto lo otro con una interpretación de que el mundo es infinito hay una interpretación de que podemos tener todos los recursos que haya o sea es una visión ya hoy obsoleta una visión que ya no tiene el menor sentido por supuesto que hay una porción todavía de la población mundial en general que la tiene pero hay una porción de la sociedad mundial que no la tiene que tiene esta visión más superadora que es mucho más reciente si quieren siglo XXI que es una visión sistémica en la visión sistémica la particularidad es que las porciones o parte del sistema no están separados que si yo no puedo aislar porciones del sistema sino que todos forman una unidad y hay de saber una conciencia de recursos ya no es bueno no es infinito el mundo hay una cuestión de límites hacia esto tal vez ustedes escucharon esta palabra esta palabra tal vez no la escucharon se dice vika o buka si fuera en inglés y se dice que estamos viviendo una era vika y no es una cosa digo si ustedes por ahí lo escuchan recientemente es algo que aquellos que trabajamos con ciencias de la complejidad hace años está hablando años hablo por lo menos cinco o seis años de qué significa es una era volátil incierta compleja y ambigua no voy a hacer doble clic en cada palabra es bastante lógica pero lo de la volatilidad tiene que ver como volátil significa que lo que un día pasa al día siguiente pasa al revés es como que hay una no es fácil esperar qué va a pasar en el mundo ya no hay una especie de total previsibilidad eso también es incierto complejo porque nada de lo que estamos haciendo siendo todo sistémico no es algo que podamos dividir en partes para resolverlo y ambigua es porque claramente no sabemos exactamente dónde agarrarlo es decir yo no puedo en un sistema de esto poner digo acá agarro y con esto resuelvo ¿saben qué es más o menos un ejemplo? una era vica esto es como si estuviéramos todos nosotros en una cama elástica enorme todos saltando y algunos quieren descansar o tienen que estar sentados y el otro quiere saltar ¿cómo puedo lograr que una persona se quede quieta y tenga ganas de estar quieta? es muy difícil porque necesito que todos los componentes del sistema cambien y que empiecen a coordinarse eso es un poco lo que sucede con el mundo yo necesito que no pase nada en China por ejemplo no solo trena el virus ahora no sé qué pasa con el gigante este que cambia los mercados que después cambia otra cosa eso es Vika no estoy diciendo nada que ustedes no sepan pero la tecnología hoy fíjense lo que nos está pasando acá no sé dónde están todos por ahí ustedes están en Buenos Aires por ahí el otro día estábamos en Santa Cruz yo estoy haciendo conferencias en lugares que están en Estados Unidos en Europa o tengo personas de todo el mundo conectadas en un único lugar virtual ya los límites físicos no existen en ese sentido y catalizan la interacción humana global y la catalización es real es real es tal vez haya disminuido los viajes tal vez haya disminuido ciertas cosas pero la interacción humana es más global que nunca mucho más global que antes entre otras cosas por la virtualidad porque la virtualidad disparó que se acelerara al menos 5 o 6 entre 5 o 6 y 10 años la adopción de tecnologías como esta hace dos años nadie sabía lo que era un Zoom y pues no existía por ahí y muy poca gente usaba reuniones virtuales la otra cosa es lo que sucede con la cultura existe una cultura global empieza a haber una cultura global hay profesionales globales hay profesionales que digamos conozco infinidad de personas pero puedo dar el ejemplo más simple para mí es darle a mi hija mi hija que tiene 28 años y vive en Europa y donde vive y bueno no sé depende de la época del año vive entre Holanda y España y donde trabaja en virtual para donde para California entonces y como ella está llena y supongo que en temas de musicales puede existir algo equivalente supongo que en temas médicos puede existir algo equivalente muchas cuestiones de investigación la cultura internacional hace que esto sea todo global pero tiene una implicancia que es la codependencia la codependencia entre los seres humanos es decir hay por ejemplo empresas que muchísimas empresas que tercerizan desarrollar sus productos de software y donde se desarrollan los productos de software por ejemplo en Argentina que hace muy bien eso pero también en la India y también en Polonia y cuáles conviene y dependiendo no sé por ahí ciertas empresas norteamericanas que prefieren Argentina pues tienen el mismo uso horario pero hay cosas que dependen de la India y otras que dependen de Polonia entonces hay una codependencia en lo que pasó en China si fue de laboratorio o fue de un buciélago a los fines de lo que nos pasó no importa simplemente pasó y el mundo se enteró el año 2020 de que estornuda alguien en China y todo el mundo se refría y ahí tenemos un problema claro ¿Cómo cambia la organización ahora concretamente? porque nosotros hablamos de organizaciones hablamos de liderazgo ¿Qué es aquello que cambia las organizaciones? ¿Cómo cambió? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Es diferente? Bueno no sé el nivel de experiencia que tengan con organizaciones yo tengo mucha y tengo mucha en mucho tipo de organizaciones con fines de lucro sí fines de lucro pequeñas grandes y gigantes corporaciones internacionales o empresas familiares fundaciones chiquititas o fundaciones enormes sí cambió todos ha hecho un cambio significativo y fíjense estos dos conceptos ¿Qué es el concepto de éxito? ¿Qué es éxito para una organización? y no caigan en el común denominador de decir para una empresa es ganar plata y para una fundación es tener impacto no 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 eso es una visión cuasi lineal ganar plata sostener determinadas digamos la cultura motivar a los empleados empleados desmotivados hoy se van y las empresas tienen serios problemas hay una lucha por el talento global sobre todo el talento digital que es feroz se roban a los empleados a punta pistola y las empresas se preocupan por tener empleados felices las fundaciones también quieren tener empleados o colaboradores felices quieren participar en redes entonces el concepto de éxito es más amplio y que tiene que ver lo otro lo que llamamos stakeholder que es una palabra en inglés que la traducción literal no existe pero sería lo más parecido a grupo de interés es decir ¿qué es el grupo de interés de una fundación? o ¿cuál es el grupo de interés de ustedes? el grupo de interés de una empresa por ejemplo por ejemplo muchas empresas hoy de tecnología dicen mi grupo de interés dentro de los stakeholders no son solo mis empleados por decir o clientes o lo que fuera como no hay gente formada en tecnología o no alcanza la gente formada en tecnología las universidades pasaron a ser un grupo de interés muy importante los profesores universitarios de tecnología pasaron a ser un grupo de interés significativo ustedes imagínense que son una orquesta y que no consiguen alguien que toque el OVOE o que toque el ARPA digo pero no lo consiguen y necesitan tocar no sé no tengo la menor idea la sinfonía X que se toque en OVOE ¿qué hacen? y bueno busco alguien que tenga OVOE pero no lo consigo y entonces busco un profesor de OVOE entonces ya es el grupo de interés es muchísimo más amplio y más significativo claro bajo este principio y volvemos al ejemplo inicial del avión el siglo XX se caracterizó de toda la historia hasta el siglo XX inclusive se caracterizó por ese concepto que se llama jerarquía la palabra jerarquía tiene un criterio muy significativo y no es mala palabra la jerarquía es un concepto de organización ¿cuál es el objeto de la jerarquía? crear orden en organizaciones ¿cómo lo logra la jerarquía? otorga un poder mayor a los que tienen son jefes por decirlo o jefas y jefes de jefes son más poder y jefes de jefes de jefes más poder más poder implica más responsabilidad entonces si ustedes se fijan digamos este soy yo esta es la jefa el jefe de mi jefa el jefe jefe claro la jerarquía tiene un sentido organizativo quiero quiero que la organización funcione entonces bueno las decisiones se toman generalmente de arriba hacia abajo bueno decimos el encargado o el jefe de tal sección toma esa decisión hay un efecto cascada que se dice como si fuera agua cayendo en una cascada y llega a las personas llega a todo el mundo para que ese ese mundo entre comillas trabaje el jefe también trabaja dicho ese paso no caigamos en la visión facilita de que los jefes no trabajan y los empleados no trabajan todo el mundo trabaja y la jerarquía no es un drama es una manera cuál es la lógica de la jerarquía esta palabra comandar y controlar por eso se llamaban comandantes los de las fuerzas militares o los de la policía y se llaman gerentes y general los de los de organizaciones comandar es dar órdenes y controlar la ejecución es decir el seguimiento de la ejecución pero hoy claro hoy es muy diferente la situación hoy empieza a haber organizaciones muy muy diferentes que les vamos a dar ejemplos claramente que empiezan a tener este concepto de lo que se llama no es oposición en realidad sino que es una complementación que se llama red arquía o sea en lugar de una jerarquía una red arquía y la red arquía significa esto es decir el trabajo es en red el trabajo es en red y si el trabajo es en red digo es difícil saber quién comanda y quién controla sino lo que en realidad sucede es que coordinamos esfuerzos y cultivamos personas lo repito de nuevo ya no comandamos y controlamos sino que coordinamos esfuerzos y cultivamos personas es un salto cuántico es un salto cuántico a resolver cómo se van tomando decisiones la red arquía toma la coordinación necesito metodología para coordinar ustedes por ejemplo si ustedes se fijan esto esto no es muy diferente a cómo funciona internet de hecho internet es exactamente esto es una red que tiene nodos grandes pero hay una única cosa que ustedes no sepan salvo que ustedes sepan de tecnología y es que en internet solo se usa un idioma que no es el idioma inglés o japonés es el protocolo de internet no podría haber internet si hubiera múltiples protocolos se usa un solo protocolo entonces todos hablan lo mismo por eso se pueden conectar en red que después los contenidos bueno un website muestra los goles de Messi otro website muestra la quinta sinfonía de Beethoven tocada por no sé quién y otro y otro sitio mostrará otra cosa y otro es mercado libre y el otro será lo que fuera esos son problemas diferentes la estructura de la red arquía en este caso de internet requiere claramente un protocolo de comunicación que sea único bueno trabajar con red arquías requiere generar esos niveles de conectividad conectividad no quiero de nuevo yo no estoy diciendo esto es antiguo y horrible y esto es bueno esto es moderno y buenísimo la jerarquía tiene sentido en determinadas situaciones sin ninguna duda lo mismo que si te están operando un neurocirujano te despierta te parece que te corte a la derecha o a la izquierda le digo mira ¿sabés qué? neurocirujano hace lo que vos tenés que hacer no me pidas usa tu jerarquía ¿está bien? ahora no es lo único comandar y controlar a coordinar y cultivar la jerarquía también o las organizaciones requieren planificación aún si es una obra aún si es musical aún si es soijar todos requieren una planificación todos requieren toma de decisiones ¿cómo tomo la decisión de quién es y quién sale de una orquesta? ¿cómo tomo la decisión de qué música tocamos en el evento X, Y, Y, Z? ¿cómo tomamos decisiones de a quién elegimos cómo lo que sea? ¿y qué métricas usamos para decir si nos fue bien o nos fue mal? nos fue fantástico buenísimo y tu métrica para decirlo ¿cuál es? bueno no sé ¿hay métricas para eso? bueno el lado izquierdo en general está muy muy bien en términos generales armado en lo que son organizaciones jerárquicas en general el lado derecho que trabaja con esto de coordinar y cultivar trabaja cuando ustedes trabajan en red hay dos cosas que suceden son excepcionales pero son cuando yo le digo son excepcionales son excepcionales no son qué copado no, no son excepcionales la primera es lo que se llama el emergente el emergente es algo característico de los funcionamientos orgánicos no de los funcionamientos rígidos los funcionamientos orgánicos quieren tener de alguna manera esta cuestión de que inesperadamente porque no es que no está planeado inesperadamente algo sucede entonces en una red donde todo el mundo está igual se puede producir por ejemplo que haya grupos sectores se creen de cero aunque todos hablen lo mismo se creen en lenguajes diferentes como una civilización puede pasar que uno crea algo extraordinario de color verde y hace algo extraordinario de color azul o de color naranja y los emergentes se trabajan los emergentes no se controlan los emergentes se canalizan para que exista el emergente es una manifestación profunda de humanidad y eso necesito canalizar no lo puedo aplastar no puedo aplastar el emergente lo necesito canalizar y el emergente justamente uno de los emergentes más interesantes es la innovación innovación una de las palabras más utilizadas en el mundo moderno que se convierte esas palabras vieron cuando las palabras son tan utilizadas que se termina que termina haciendo nada que dicen lo mismo que es una innovación es como decir en inglés se dice password una palabra un comodín que se usa para cualquier cosa no la innovación tiene sentido en este emergente digo si yo dejo espacio si yo cultivo a las personas para que las personas puedan manifestarse la manifestación de cada persona cualquiera de ustedes puede transformarse de una manera extraordinaria en una manera nueva de hacer las cosas o la idea de cambiar un objetivo o la idea de cambiar algo eso es excepcional solo que si en lugar de tocar de esta manera tocamos de esta manera claro pero yo necesito que la partitura respetarla o que el producto final la métrica llamémosla que es el sonido de lo que estoy haciendo funcione bueno ese es el desafío el desafío es como enormes entes biológicos maravillosos llamados personas con creatividad con propiedades emergentes innovadoras disruptivas y lo que fuera pueden coexistir ser coordinados en un contexto donde todos terminen haciendo un producto que sea extraordinario y que los representa a todos ese es el desafío que tenemos en este tipo de organizaciones y es el desafío que tenemos exactamente para para este momento y que es lo que les propongo hacer les propongo hacer exactamente eso vamos a hacer un trabajo de co-creación en el que van a tener que agudizar su creatividad su sensibilidad y decimos hacia donde vamos si elegimos liderazgos basados en red qué nuevos horizontes se abren entonces digo supongamos ahora pónganse realmente en la piel de que no es solo que ustedes forman parte de una organización en red supongamos que ustedes la tuvieran que coordinar y yo quiero tocar esto vamos a tocar la quinta sinfonía de Beethoven y otro de Cito pero yo tocaría primero esto y yo tocaría tal otra cosa porque no intercambiamos todos y vos que tocás el arpa ahora tocás la mandolina no sé si existe y vos que y digo pero para tenemos que tomar la quinta sinfonía de Beethoven y yo ¿por qué? si trabajamos en red ¿qué podemos lograr? entonces me gusta ese proverbio chino que dice si no cambiamos de dirección es muy probable que acabemos llegando hacia donde dirigimos es muy creativo y eso dice bueno si vamos hacia una pared y no cambiamos de dirección vamos a chocar con la pared si vamos hacia el norte y llegaremos al norte bueno la pregunta es si no cambiamos de dirección y no elegimos o no trabajamos con cuestiones de red de redes o de red de arquía hacia donde llegaremos ¿en qué consiste la dinámica grupal? en una cosa que tiene de nombre idealista más realista no idealista versus idealista más realista suma de las dos y el principio el principio de funcionamiento aunque el nombre sea sofisticado es algo conocido para ustedes se llama algoritmo genético el algoritmo genético es lo que hace la naturaleza todos los días entre otras cosas cuando ustedes tienen un hijo que se cruzan los ADN que cuando se cruza un ADN se toma una porción del ADN de una parte porción de ADN de otra parte y normalmente no siempre pero la naturaleza siempre se guarda una emergente gracias a Dios se guarda una emergente ese emergente se llama mutación muta uno uno entonces puede pasar que de un padre de un metro sesenta y de una madre de un metro cincuenta y ocho surge un hijo de un metro noventa y cuatro y si la naturaleza tiene esas cosas entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar argumentos realistas y idealistas acerca de la posibilidad que abre la red de arquía vamos a descomponer cada argumento en dos partes uno es una afirmación afirmación y el otro es una justificación o una razón no se preocupen que tengo ejemplos digo para que no se desesperen si no lo entiendan tomamos una parte de un argumento realista y lo combinamos con la razón de un argumento idealista perdón realista y denominada como idealista y hacemos lo mismo al revés y vamos a hacerle una mutación vamos a cambiarle y le vamos a agregar una palabra vamos a hacer algo lo vamos a hacer les voy a dar ejemplos para que no se desesperen como es idealista más realista ejemplo uno es posible argumento idealista uno es posible liderar mediante una red jerarquía porque todos entienden lo que es trabajar en red argumento realista es difícil liderar mediante una red jerarquía porque existen muchos intereses contrapuestos los dos pueden ser ciertos pero bueno no lo sé ¿cómo mezclamos los argumentos? fíjense tomamos la parte negra digamos de acá el enunciado del argumento idealista y usamos la justificación del argumento realista es posible liderar mediante una red jerarquía porque existen muchos intereses contrapuestos ¿qué hacemos posteriormente? mutamos la mutación le puedo cambiar el sentido a la frase le puedo agregar una palabra un adjetivo cambiar el verbo es posible liderar mediante una red jerarquía porque se pueden alinear los intereses entonces estoy transformando esto el argumento realista e idealista que parecen contrapuestos los mezclos los mutos y logro una solución ¿qué sería? esto sería ¿sabes qué? vamos a para trabajar con una red jerarquía no soy sonso no soy idealista no soy un paparulo sé que tenemos que alinear intereses vamos a alinear intereses ese es el concepto de lo que está surgiendo acá ejemplo 2 la jerarquía puede cambiar el concepto de éxito porque modifica las perspectivas bueno modifica las perspectivas el argumento realista es difícil cambiar el concepto de éxito porque es una medida de valoración social por supuesto es una medida de valoración social el éxito de alguna manera mezclamos argumentos la jerarquía puede cambiar el concepto de éxito porque es una medida de valoración social entonces ¿quién mutación le hago? la jerarquía puede cambiar el concepto de éxito porque las nuevas perspectivas producen nuevos valores sociales ¿qué extraigo de este ejemplo? extraigo el concepto que también podemos cambiar como dijimos hace un ratito qué es el éxito cuáles son las métricas pero las métricas ahora no son las mismas de siempre porque hay nuevos valores sociales entonces trabajemos con los nuevos valores sociales reglas chicos y chicas para esto no es un debate digo y si por alguna ínfima absoluta casualidad llegan a tocar algo político inmediatamente apártense de eso no existe la política no existe el debate no existe existe la creatividad y la velocidad cuanto más rápido mejor expresarse con argumentos no digan che no estoy de acuerdo no no lo van a escribir lo vamos a escribir en una hoja los argumentos siempre tienen que tener afirmación y una justificación quédense inmersos en este concepto de red arquía trabajar en red se pueden mutar las palabras que cambien totalmente el sentido de la oración y lo que quede por ejemplo si yo dijera bueno es posible lidiar en la arquía porque se pueden alinear los intereses podrían integrar lo que en esta otra es posible liderar mediante una red arquía porque las nuevas perspectivas producen nuevos valores sociales y podemos crear nuevas mutaciones y vamos mezclando 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 como fue el ser humano bien la idea yo se los muestro un minutito ahora en el lugar esto de acá díganme por favor si llegan a ver esta hoja de cálculo que estoy mostrándoles ¿está bien? ¿lo ven? no díganme por favor háganme así ¿no lo ven? ahora sí ahora sí perfecto bien hay grupos somos 20 vamos a hacer 4 grupos de 5 esperaba mucho más tenía entendido que harían más pero vamos a hacer 4 grupos de 5 o sea 4 grupos por favor el grupo 1 cuando ustedes queden divididos en grupos va a haber room 1 o sea digamos el aula 1 por favor trabajen en grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 entonces donde dice argumento idealista se ponen al lado y dice podemos trabajar en red porque xxxx ¿está bien? y después pongo el argumento realista y después abajo hacemos el cambio ¿está bien? pondríamos la mezcla y eso es la idea y si quieren poner abajo mutación también es lo que quieran la intención es que ustedes lo hagan grupalmente lo hacen grupal grupal y la ¿cómo se dice? lo lo tienen que trabajar todo lo que se pueda todo lo que se pueda no tiene puede ser más de uno ojalá por lo menos puedan hacer dos o tres para tener varios para mostrar el entregable de ustedes es eso lo que nosotros vamos a hacer con Ana es trabajar agrupándolos todos trabajando todos y mostrándolos todos como un producto co-creado de ustedes con el objeto de decir cómo lideraríamos una institución basándonos en una red en una red aquí con lo cual díganme por favor si me pude explicar si tienen preguntas antes de pasar al excitante mundo de la co-creación ¿tienen preguntas? no voy a mostrar tiene que volver a entrar mientras tanto ¿pastará alguien? sí sí estamos mientras tanto estoy poniendo acá el de nuevo en el chat el para que puedan abrir y lamento muchísimo el error quiero mostrar un poco lo que fue quedando porque me resultó súper interesante lo que fue quedando ¿sabés qué? ¿me podés permitir compartir? si sos tan amable sí cómo no fue muy interesante lo que quedó muy interesante fíjense voy a vamos a este no acá lo tengo bien vamos por grupo 1 trabajar en red está bueno porque permite tomar decisiones consensuadas trabajar en red es re complicado porque cuesta mucho consensuar trabajar en red está bueno porque cuesta mucho consensuar es una o la otra trabajar en red es complicado porque permite tomar decisiones consensuadas mutación trabajar en red está bueno porque se ejercita el consenso excelente entonces estamos diciendo ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, hacia el consenso Es decir ¿Quieres fama? La fama cuesta, decía la película Fama Bueno, ¿querés trabajar en red? ¿Sabes qué? Tenés que ejercitar el consenso Trabajar en red es alentador Porque todos ponen su parte de coordinación Trabajar en red es difícil Porque necesita mucha coordinación entre las partes Mezcla, trabajar en red es alentador Porque necesita mucha coordinación entre las partes Trabajar en red es difícil Porque motiva los esfuerzos de coordinación Trabajar en red es alentador Porque motiva los esfuerzos de coordinación Muy bueno Como en la primera es un tema más Ejercitar el consenso Es un tema más actitudinal El segundo es un tema más práctico O sea, trabajar coordinadamente no es trivial Hay mucho, por ejemplo Hay mucho proceso Mucho protocolo Que hay que desarrollar para trabajar en red Y los protocolos no son burocracias Son protocolos porque si no, no te puedes comunicar Entonces eso está bueno que lo hayan nombrado El grupo 2, por ejemplo El trabajo en red promueve un desarrollo creativo Es difícil que el trabajo en red ayude a concretar las nuevas ideas Ah, no, perdón Ah, ya había hecho Tenían varios, miren qué bien El trabajo en red amplía el espectro o el área de participación Es difícil que el trabajo en red asegure la participación de todos Mezcla Es difícil que el trabajo en red amplía el área de participación El trabajo en red podría facilitar la ampliación de la participación Espectacular Voy acá a otro más El trabajo en red promueve la inclusión Es difícil que el trabajo en red asegure que todos puedan formar parte Mezcla Es difícil que el trabajo en red asegure la inclusión Es probable que el trabajo en red asegure la inclusión Y por último Con el trabajo creativo Promueve un desarrollo creativo Es difícil Que ayude a concretar las nuevas ideas Es difícil que el trabajo en red ayude a un desarrollo creativo El trabajo en red tiende a un desarrollo creativo Grupo 3 Está muy bueno Muy bueno Grupo 3 Decimos Es bueno trabajar en red porque el conocimiento colectivo es mayor al individual Es difícil el trabajo en red porque el conocimiento colectivo se crea entre miembros con diferentes formaciones Mezcla Es bueno trabajar en red porque el conocimiento colectivo se crea entre miembros con diferentes formaciones Mutación Uy, perdón Mutación es bueno trabajar en red porque el conocimiento colectivo se potencia entre miembros con diferentes formaciones Exacto Argumento idealista Es bueno trabajar en red porque se multiplican los focos de acción Es difícil trabajar en red porque divide los focos de acción Mezcla Es difícil trabajar en red porque multiplica los focos de acción Es potenciado trabajar en red porque multiplica los focos de acción Impecable Grupo 4 Está bueno trabajar en red porque se pueden escuchar todas las voces Trabajar en red no permite la jerarquización de la voz La jerarquización de una voz Está bueno trabajar en red porque no permite la jerarquización de una voz El beneficio del trabajo en red es que no permite la jerarquía Acá hay mucho todavía Ustedes podrían tomar los argumentos del grupo 1, 2, 3, 4 y mezclarlos entre sí Y llegar a un montón más Hay dos aspectos esenciales lo que están escribiendo Que me parecen muy buenos La primera es La primera sería Fíjense Que están proponiendo como ciertos aspectos que la redarquía Puede proponer O sea puede resolver o puede potenciar lo que fuera Entonces en algún caso puede potenciar Es alentado porque requiere esfuerzos de coordinación En otro El trabajo en red puede proponer un desarrollo creativo Porque multiplica los focos de acción entre todos Y el otro está bueno porque no permite la jerarquización de una voz Si yo tomo esto Cuando nosotros hagamos esto Nosotros le vamos a pasar después Un poco esto Vamos a pasar en limpio esto Lo que estábamos hablando Es decir Todos estos componentes Los vamos a escribir En la presentación Y se los vamos a dar Ustedes pueden Si quieren bajar la planilla de cálculo Para tener todos Porque por eso es una planilla de cálculo compartida Yo quiero sacarme una duda No recuerdo la hora de finalización ¿Me puede decir? Está planificada a las 8 A las 8, perfecto Se nos quedan 40 minutos Perfecto Entonces lo que vamos a hacer Es Si a ustedes no les molesta Podemos volver A lo que estábamos haciendo Exactamente lo mismo Y me gustaría que pensaran De esto Cosas concretas No concretas No Cosas prácticas Por ejemplo Ustedes me dijeron Les voy a dar un ejemplo Porque como yo trabajo con esto Estoy Para hacer Por ejemplo Para trabajar en red En muchos aspectos Hay que desarrollar Un enorme paciencia Enorme paciencia Se los digo Sin ningún tipo de duda Entonces Me pregunto ¿Qué argumentos Se les ocurrirían Con esto Trabajar Fundamentalmente De las cuestiones prácticas? O sea Yo les dije Ninguna Ninguna empresa Ningún sitio De internet Nada Osaría Intentar comunicarse Con la red de internet Sin usar El protocolo TCPIP Que es el protocolo De internet ¿Querés estar en internet? Bueno Usá este protocolo De alguna manera Entonces Digo Si yo pensar En algo práctico Doble clic A lo que estamos haciendo Es ¿Qué serían Aquellas cosas Argumentos Que facilitarían La práctica Común De trabajar en red? ¿Ok? ¿Pude explicarme? Con eso Díganme Por favor Antes de irnos a los grupos O más o menos ¿Cómo? ¿Puedes repetir esa pregunta? Claro Ahora es Nosotros estamos hablando De potenciar las voces De potenciar la creatividad Los campos de acción Y todo lo que fuera Ahora yo quiero Hacer algo práctico Concreto Digo práctico No podría ser práctico Digo concreto Ahora Yo por ejemplo Yo quiero trabajar en red De manera virtual ¿Sí? Suponete Entonces digo Yo lo hice Lo hice En comunidades Que son Son comunidades Que no Digamos Diría yo Que están Bastante vulnerables Entonces digo ¿Cuál es el problema De trabajar en red Virtual con comunidades vulnerables? Que no tienen wifi ¿Está bien? Entonces yo no puedo decir No Todos podemos potenciar Esto así Bárbaro Pero sabés que Si no hay wifi O si no hay electricidad Estamos Bueno Eso sería lo que digo ahora Entonces ¿Qué cosas prácticas Interpretan ustedes Que serían necesarias Para el trabajo en red? ¿Ok? ¿Sí? Evelyn Tienes cara de Bien Me alegra Esa está mejor Esa está mejor Bien Vamos a volver A hacerlo en grupo Quisiera Lamentablemente Van a tener que Seguramente como Sin querer Cerré la cosa Y volví a abrir Se van a resetear los grupos Entonces van a quedar De otra manera ¿Me podrás hacer Host de nuevo? ¿Y sostén amable? Sí Ya te hago Gracias Listo Muchísimas gracias Bueno Vamos a hacer Breakup Rules Por favor Entonces vamos a hacer Cuatro de nuevo Y en esta vez No me voy a equivocar Ahí va Están invitados ahora Gracias Gracias. 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 Seguí leyendo Seguí leyendo, seguí tranquila Está bien Está bien Está bien Muy bien jóvenes Qué bien Gracias por el esfuerzo Puso un minuto para Ver lo que Lo que quedó Había diferentes Encuadres en esto Hay una cuestión Por ejemplo, los integrantes de la red tengan la voluntad De trabajar en red, es condición inherente El trabajo en red que la responsabilidad sea horizontal Para todos los participantes Para que el trabajo en red funcione debe garantizarse La buena comunicación entre los miembros Para trabajar en red tenemos que poder compartir objetivos comunes Para trabajar en red tenemos que contar con medios Operativos para la coordinación y la logística Súper, súper práctico Yo les dije a algunos que Una de las ventajas de la red Respecto de otras cosas Es que la red puede tener redundancia Pero A veces dependiendo El nodo que sea la de la red Si un nodo fracasa No participa O no aporta O lo que fuera Por ahí justamente Por esa cuestión de horizontalidad Tiene un impacto significativo Es decir Da una Es como que la horizontalidad Genera una mayor responsabilidad del individuo Que en términos normales Bajo una jerarquía Se puede sentir totalmente protegido Porque en total hay jefes, jefas Y que tienen que decidir eso El grupo 2 Se necesita más difusión de la idea del trabajo en red Se necesita el equilibrio de la visión de tareas Y una voluntad propia de cada integrante de la red Para tomar responsabilidades Se necesita trabajar en la comunicación Para que las ideas se concreten Se necesita conectar el pensamiento colectivo Y el pensamiento individual Los pilares deberían ser la responsabilidad Comunicación y compromiso En el trabajo en red Cada parte modifica el todo Se necesita la desconstrucción de la verticalidad Grupo número 3 Es rico el trabajo en red Porque participan las formaciones completas de las orquestas Es difícil trabajar en red Porque no siempre se cuenta con formación completa de orquestas Mezcla, es difícil trabajar en red Porque participan las formaciones completas Es rico trabajar en red Porque permite completar y complementar formaciones Eso es espectacular Está proponiendo a partir de este argumento idealista y realista Algo bastante importante Está bueno trabajar en red Porque nos permite completar y complementar formaciones Porque para eso hay nodos Y si yo no tengo un artista acá Por ahí hay un artista en otro lugar Y yo lo puedo utilizar Es clave contar con el apoyo de diferentes instituciones Es difícil contar con el apoyo de diferentes instituciones Perdón Los interrumpí justo cuando estaban En el clímax de ese tema Si lo quieren escribir No llegamos Ah, no llegaste Bueno, pues Como es tuya Después lo terminas vos Esto ya lo vimos Lo vimos, lo vimos El trabajo en red permite la comunicación El trabajo en red se complejiza exponencialmente La comunicación según el número participante Lo cual es absolutamente cierto El trabajo en red se complejiza Con la comunicación de todas las partes El trabajo en red requiere protocolos Para ponderar la comunicación Literal Es decir Recuerden algo que les dije La jerarquía Tiene Un sentido La jerarquía tiene otro sentido No es que la jerarquía es un drama Y la jerarquía es buenísima La jerarquía tiene virtudes y efectos Pero tiene la virtud en determinadas circunstancias Donde todo está definido jerárquicamente Y es como una burocracia Burocracia en el buen sentido Que sería la manera en que una organización se organiza Que es rápida e instantánea La jerarquía El trabajo en red tiene enormes ventajas Y también tiene problemas de desventajas ¿Cuál es el plan? Bueno Lo que vamos a hacer entonces Con esto es Proponer Si ustedes nos permiten Vamos a Con Ana A A Trasladar Todo esto que ustedes escribieron En dos o tres slides De acá Para que ustedes ya se los queden La presentación se la podemos dar Pero va a estar incompleta Vamos a trasladar todo eso En Digamos Tres o cuatro slides Para que esté muy claro Y ustedes se lo queden Porque además de que es un trabajo propio Es un trabajo Súper significativo Vamos a completar Lo de hoy Entonces Con dos o tres Conceptos rápidos Que Nos va a permitir llegar tranquilamente A las ocho de la noche El primero es la codependencia humana Si algo demostró Esto que nosotros tenemos Es que Los problemas de un país Influyen sobre el otro país La Si algo Ustedes ven esta red Como está muy bien dibujado acá Y bueno Algo produce Los desafíos de cierta parte del mundo Tarde o temprano Se convertirán en desafío de otra Y no todos lo actuamos igual Y no todos tenemos El mismo nivel de preparación Cultura Lo que sea Para resolver desafíos Eso hace que el mundo Sea la mayor red que conocemos Justamente a través de esta Conexión tecnológica Que es enorme Pero Ya va más allá de la conexión tecnológica Ya es la codependencia real Por ejemplo De las redes de valor Una red de valor es Que un producto X Que ustedes consumen Por ahí tiene insumos De todo el mundo Y si hay un problema En un país Tal vez ese producto Que ustedes usan O que nosotros usamos No lo podemos conseguir Ningún país está realmente aislado Y no hay grupos humanos Que vivan realmente solos Aunque Parezca una quimera O que diga Eso no va a pasar No hay grupos Que vivan realmente solos Con respecto entonces Al liderazgo colaborativo Ya Bien concreto Con respecto a este tema No es solo Que es A ver Técnicas y procesos aceitados Bien definidos Trabajar en red Es muy complejo Es súper complejo En muchos aspectos Es más complejo Que con jerarquía En jerarquía Me puedo escudar Me lo dijo el jefe Y ya está O esto es lo que dice El protocolo O esto es lo que dice Esto y lo otro Pero en una red Es difícil Porque en una red Hay muchísimo más Que Yo tengo un rol Soy un nodo Como cualquier otro nodo Si no hay jerarquización De la voz Significa Que entonces Hay una potenciación De la responsabilidad Lo que cedo En las voces Como jerarquización Lo transforma En potenciación De la responsabilidad Entonces yo no me puedo Escudar En que sé menos No me puedo escudar En que soy menos O estamos diciendo No, no, pará Estamos jerarquizando Todas las voces Entonces ¿Cuál es el problema? Es que me tengo Que lograr algo más No me alcanza Con respetar tu opinión Y no me alcanza Con balancear opiniones Y eso es un poco Lo que dice Esto significa Cosas muchísimo más complejas Significa que haya Mucho más De De una autopercepción De mi propia capacidad Para compartir Y entregar a la red Antes de terminar Quiero hacer un doble clic En esto No lo voy a hacer ahora Lo hago después Les quiero dar Unos ejemplos Interesantes De Pixar Ustedes lo conocen Lo que promueve La creatividad Sin seguir Ninguna línea de mando Pixar Que es una empresa De creatividad En el fondo Para que haga Películas Es creatividad Tiene incluso Una línea Donde se hacen Los cortos De los empleados Que ustedes lo pueden ver En Disney Channel Es impresionante Entonces No hay línea de mando Bueno Para ser creativo Jefe ¿Me permite ser creativo? No Hacía lo que quieras Y después vemos Esta clínica De Cleveland Lo que hizo fue Trabajar El trabajo colaborativo Lo que hizo fue Que Involucró Todos los empleados Como prestadores médicos Es decir No malinterpreten No digo que sean Todos proctólogos O lo que sea Lo que estoy diciendo es Que Todos tienen Que atender De alguna manera A los clientes A los ¿Cómo se dice? A los pacientes Todos los tienen que atender Con algo Entonces Es muy diferente Cuando vos Atendés A todos los pacientes Con algo A que cuando Bueno Es un problema De los médicos Y los informeros Y yo hago otra cosa Todos atienden Todos hacen atención directa Si ustedes se fijan acá Estas son dos empresas Muy cercanas a mí Bueno Ya una La de la izquierda Ya no existe Fue adquirida Justamente por otra Empresa internacional Wolox Es una empresa Argentina Son todos Ingenieros informáticos Empresa de desarrollo Tecnología Espectacular Pero ¿Sabes lo que hicieron? Nunca había en mi vida Un organigrama circular ¿Qué significa Un organigrama circular? Básicamente Ganaron rotativos Entonces El CEO O gerente general Era de dos años Después pasaba esto Pasaba esto Había toda una rotación De tal manera Que había equidad En sus líderes Y al mismo tiempo Había como una especie De multiplicidad De aprendizajes Seamos claros Que en algunas cosas Se puede En otras cosas No se puede Justamente En medicina No puedo En determinadas cuestiones De aviación O del ejército Tampoco puedo En cuestión de ingeniería Arquitectura Para él no puedo Pero sí puedo En un montón de cosas Entonces Esta intención De la rotación Es una buena manera Y viene Que es una empresa Muy cercana a mí Ya que sus socios Son mis socios En un emprendimiento Ellos básicamente Lo que hacen es Incorporan personas Que no tengan capacitación No importa Incorporan Lo que hacen es básicamente El liderazgo colaborativo Es que ellos aprenden Haciendo ¿Y cómo lo hacen? Básicamente Participando en grupos Les dan capacitación Pero al mismo tiempo Les hacen participar en grupos Entonces ya asumen Que estas personas Van a estar Dos, tres, tres meses Cuatro meses Cinco meses Sin producir demasiado Pero van a aprender Tienen mucha similitud Con la metodología En esta escuela Que es básicamente Que todos aprenden tocando Y eso es súper interesante Es decir El liderazgo colaborativo Hay en todo En todo lo que ustedes Imaginen Es súper interesante Primero ¿Qué implica El liderazgo colaborativo? Entonces Una manera de interactuar Con otros Diferente No hay Digamos Aún Los liderazgos colaborativos Puede haber Con jerarquía También Es más fácil Con jerarquía Pero con jerarquía Se puede Haber Pero primero Es una manera De interactuar Con otros Una manera Es una creencia De que el otro Tiene valor real Para aportar Pero Quiero decirles algo No es Que lo digo Porque es lindo O porque es Políticamente correcto Lo digo Porque O Porque lo siento Es realmente El otro Tiene algo Para aportar Y esto es el centro De casi todo lo que yo hago Es decir No importa el grupo humano No importa el nivel social El nivel cultural No importa nada Todos tienen algo Para aportar Y las técnicas De inteligencia colectiva Tienen el objeto De detonar En el buen sentido Esas Capacidades Que tiene la persona Es una perspectiva También De que la acción Del otro La acción con el otro Es superior A la acción individual Cosa que se estudia Y se demuestra Científicamente Yo estoy haciendo Un doctorado En eso Y Hay demostraciones Científicas Extraordinarias De cómo Lo colectivo Genera De alguna manera Resultados Mejores Que las acciones Individuales Y es Una búsqueda De medidas diversas Con un emergente Colectivo superador Y en uno de los grupos Habla del emergente El emergente Es extraordinario Los emergentes Son fantásticos Es De pronto Aparece Creatividad Aparece esto Aparece lo otro Aparece la gente De Pixar Como les contaba Pero los emergentes También Pueden ser negativos Son ciertos riesgos Hay un emergente De Negativo Que significa Bueno Subgrupos Debates Internos Bueno Cortémonos solos Ese tipo de cosas Sucede también Entonces Hay una búsqueda De lo superior En esto Es decir Es tratar de que Todo lo que suceda Sea superior Que más El liderazgo colaborativo Es un metaconocimiento Latente Una conciencia O sabiduría grupal Que está ahí Arriba Que no sabemos Que está Que buscamos Detonarla Con acción colectiva La acción colectiva Que detona esto No es solo El trabajo grupal Aunque está bueno El trabajo grupal Es una acción Muchísima más profunda Es una acción Que requiere Lo mejor De cada uno En pos Del objetivo común Y Requiere Justamente Que Desidentificarse Con un montón De cosas Entiendan algo Que para mí Es significativo Mucho de lo Del trabajo En equipo Y mucho Del trabajo En red Es idealismo Hay mucho Del idealismo En eso Pero para transformarlo En realista Se requiere Resolver Muchos problemas Los problemas De trabajar En red No son solo El protocolo Tiene que ver También con el rol De cada persona Porque cada persona Es un nodo Cuando somos Un nodo Tenemos Responsabilidades También Entonces Por un lado Hay muchísima gente Y se los digo Sin el más Mínimo Antismo De duda Mucha gente Que todo el tiempo Despotricando Contra Jefes Contra situaciones Y lo que fuera Les es muy conveniente Tener jefes Porque el jefe Me da la posibilidad De escudarme Y de ocultar Cosa que yo en realidad Estoy tranquila O tranquilo Haciendo lo que estoy haciendo Total Me da lo mismo Mientras que Cuando yo paso Una red La red Me obliga A mostrarme Me obliga A hablar Me obliga A arriesgarme Y muchísima gente No quiere arriesgarse Aún Si son músicos Aún Si son artistas Mucha gente Tiene miedo De hacerlo Si lo hacemos Y todos Podemos Superar Ese aspecto Esas barreras O esas vallas Inmediatas Entonces Existe un Metaconocimiento Latente Yo lo he hecho Esto Decenas de veces Con grupos enormes Tan diversos Que no se podrían Imaginar Y a veces Es increíble La creatividad Lo que surge De estos encuentros Si eso se entrena Todo el tiempo De pronto Un día Se pueden Dicen Bueno Hay algo más Que esto Ya no es Tipo de trabajo En equipo Esto ya no es Esto es como Una conciencia O una sabiduría Grupal Que es Estar por encima De lo que nosotros Estamos pensando Y la inteligencia Colectiva Que es Básicamente La base científica De todo lo que yo Estoy mostrándoles Trabajar Desde una inteligencia Colectiva Lo que hace es Primero Nos obliga A redefinir El valor Y la utilidad De la generarquía Que es Para qué se usa Es decir Las organizaciones Se empiezan a transformar En red Que es lo que vivimos Pero Ya deja de ser La responsabilidad De la organización Deja de ser Individual Y pasa a ser Grupal No existe Mi culpa Es culpa de Gregorio Es culpa de Nehuen O es culpa de Ana No, no es culpa de nadie Es la responsabilidad Conjunta Es un poco Como dice El sistema Orquesta Escuela Dice Si es como que El triunfo es de todos Y si Si alguien toca bien Todos tocamos bien Y si Alguien no puede Como que estamos podiendo Entonces es como que Soy porque somos Y eso es un concepto significativo Soy porque somos No es un concepto trivial Entonces Existe una responsabilidad conjunta Todo esto Y no es más Una cuestión de culpa Encuéntrense ustedes Con honestidad intelectual ¿Cuántas veces Pueden llegar a decir Esto es culpa de otros? Esto no es mi culpa Esto no es mi responsabilidad Si ustedes Trabajan en red Hacen O una organización Absolutamente Comunitaria Por decirlo de alguna manera Eso ya no existe más ¿Qué pasa Si tu vecino De la red No hace lo que tiene que hacer? ¿Sí? En una jerarquía ¿Qué puede pasar? Y bueno El jefe Le dice Che ¿Qué estás haciendo? Y si se lo repite tres veces Y no lo hace Lo puede echar En una red No ¿Cómo haces? Para que tu vecino Trabaje en eso ¿Sí? Para que haga lo que tenga que hacer Si no sos el jefe ¿Bajo qué principio Te apalancás para hacerlo? Eso Es el gran desafío Para ustedes Finalmente Y ya casi cerrando Potencia En metodologías organizativas Mucho más ágiles Innovadoras Es decir En ambientes De liderazgo colaborativo La innovación Es lo ordinario Lo ordinario Entendido por ordinario Lo común Lo habitual Y no hay miedo A la equivocación Es decir Que eso Tal vez Unas grandes ventajas De lo que es todo esto En una jerarquía Depende mucho De cómo sea La cultura De la empresa Google Es una empresa Jerárquica Pero tiene Una altísima tolerancia A la equivocación Porque incita a su gente A innovar Hay otras empresas Que si vos haces algo Y te equivocás Pues te echan Y bueno No sirve Bueno Pero hay otras instituciones Donde dicen Bueno no Si estamos acostumbrados A innovar Entonces yo tengo el miedo No tengo miedo A la equivocación Y eso tiene muchísimo valor Con lo cual No sé Desde mi lado En este momento Estaríamos dando Por terminada La charla Lo que a mí respecta Ojalá que esto Sea para ustedes Un detonante Un detonante En su percepción De cómo es su vida Con relación a las organizaciones De su vida Con los proyectos Que tengan ahora No sé En sus orquestas En donde sea Que estén trabajando Que puedan mirar Con una mirada fresca Y darse cuenta Que trasladarse De una jerarquía A una redarquía O empezar a trabajar en redes Es excepcional En múltiples aspectos Pero no deja de tener Una Profundas Implicaciones En las cosas Que hay que hacer Y la más importante Es personal No es grupal La más importante Es con uno mismo Es entender Que cada grado De responsabilidad Perdón Cada grado De libertad Que tengo Al trabajar en red Me da Tiene apalancado O al mismo tiempo Un enorme grado De responsabilidad También Si no hay libertad O grado de libertad Sin grado de responsabilidad Por mi parte Es todo Estoy profundamente agradecido Y nada Si ustedes quieren hacer Una pregunta A disposición Si no Terminamos Bien Bueno Muchísimas gracias Por todo Ha sido un placer Conocerlos La verdad Disfruté muchísimo La reunión Gracias Ana Como siempre Por tu acompañamiento Gracias Marcela Por tus palabras Que me llenaron De amor Y les deseo A todos y cada uno De ustedes Lo mejor Así que Les mando Un gran abrazo Gracias Diego Gracias Muchas gracias 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 a todos Gracias a todos Por estar presentes Muchas gracias Gracias Chao Chao